Hola amigas y amigos de Noray, soy José Antonio Sander, director de este centro de Noray Terapia y Formación y os voy presentando poco a poco preguntas de este libro de protocolo de preguntas de un terapeuta emocional, protocolo secreto de un terapeuta emocional, estamos con el capítulo de los miedos, sobre todo ahora nos estamos centrando en la estructura relacionada con el pánico y el sufrimiento. Hoy os voy a leer la pregunta número 11, ¿tiendes a entrar en pánico? ¿Llegas a quedarte paralizado? Os la leo y luego la explico un poquito. De manera similar a la cuestión anterior, la pregunta número 10, hay personas que entran fácilmente en pánico, las envuelve un miedo tan grande que las paraliza, quedando limitadas para pasar a la acción y resolver las situaciones. Esto puede darse ante circunstancias que otras personas afrontan con naturalidad, como hablar en público, conducir con lluvia, una tormenta, un accidente, etc. Muchas circunstancias más o menos graves pueden activar este pánico paralizante y limitar a la persona excesivamente sensible a estos aspectos limitantes. En este libro ya sabéis que hay 444 preguntas que van acompañadas de sus respuestas sobre el mundo emocional. Las personas que tienen tendencia a entrar en pánico paralizante no siempre es por una situación extrema, hay personas que se paralizan ante situaciones que otros verían con mucha normalidad y esto les limita muchísimo en el día a día. Otra cosa es que la gente normalice esto y diga, no, no, yo me paralizo si entro a un ascensor y luego tienes que subir 12 pisos por la escalera, ¿no? O yo me paralizo cuando tengo que adelantar, esto lo he visto en pacientes, que cuando tenían que adelantar un camión, por ejemplo, aunque fuese en la autovía, se quedaban paralizados y seguían detrás del camión, pues a lo mejor kilómetros y kilómetros. La toma de conciencia de qué bloquea esa acción necesaria, la toma de conciencia de los miedos de los programas emocionales y mentales que me están paralizando va a servir para poder incidir sobre ellos, hacer un proceso terapéutico en un momento determinado y poder salir de ese bloqueo y eliminarlo de la vida. A fin de cuentas, un bloqueo que paraliza es un programa emocional como tantos otros, lo que pasa que limita a la persona. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, hacerlo consciente, reconocerlo, ponerle nombre, saber que ese pánico está activado por algo que llevamos en nuestro interior y llegado el momento podemos trabajar con profesionales que nos ayuden a deshacernos de esos programas emocionales y mentales insanos. Ya sabéis, tenemos este libro con el protocolo secreto de un terapeuta emocional y son 444 preguntas que pueden ayudaros a conoceros mucho y mejor interiormente. El libro es de ediciones arcanas, lo tenéis en las librerías, lo tenéis en internet y es un trabajo muy interesante tanto para profesionales como para personas que son ajenas al mundo de las terapias naturales. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente pregunta.